¿Quién es la más bonita, linda entre las lindas, alegre y rumpera? Reina caprichosa que todo alborota cuando hace su feria Sueño de poetas que un río atraviesa en fluvio de amores ¿Quién la consentida por todos, querida, bella entre las flores? ¿Quién trasnocheadora, fiestera, bonita, alegre y celseira? ¿Quién se va a Juanchito de fiesta morena, jovenia y rumpera? Y al sentir su calor y en mi pecho su sol Me deleito con la vista de mujeres tan bonitas Venga mi guaya, mi Cali, no se me demore, aquí está la ciudad Cali, de caras lindas Cali, mi Cali hermosa Cali, de caras lindas Cali, Cali preciosa Las mujeres más lindas Las mujeres más bellas Si te gusta hogareña En Cali, la propia eres rumpera Para gozar Las rubias más bonitas Las grieñas preciosas En Cali, las como una rosa Las negras más hermosas Para gozar Las más lindas que he visto En Cali, desde el día en que existo En Cali, las como las flores Es Cali, ay Te miran sus amores Para gozar Y a Juanchito te invitan Venga a Cali para conocer ¡Gracias! 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 y sincera, en Cali, en Tona y Sanduquera, para gozar, si de puro peluche, en Cali son, y un castrase y estirón, en Cali, en Cali, aquí eres casera, en Cali, también la hay con ambiente, para gozar, y así me gusta mi gente, venga a Cali para conocer. La Feria de la Caña, la Rumba de la Sexta, un paseo por Pansé, Cristo Rey, las tres cruces, un San Cocho y no Abundí, América vs Cali, clásico de campeones, la Rumba tradicional, Escondite y Rumba Habana, con Manolo y viejo Jerry, Cañandonga y Siboney, Rumba cívica y decente, y así le gusta mi gente, venga a Cali para conocer. Cali es Cali. Cali es Cali. Cali es Cali. Cali es Cali. Venga a Cali para conocer. ¡Sí!